Está con nosotros, como habíamos anunciado, el profesor Sixto Gavín, dirigente nacional de la ADP y miembro del Comité Ejecutivo, resumiendo la función y el cargo en las palabras, porque es muy extenso. Sixto, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, buenos días Carolina, buenos días Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días Yerlan, buenos días a toda la población y en especial a la comunidad educativa, al país y al mundo, aquí en De Mañana. Sixto, diversas reuniones han estado sosteniendo la ADP con el gobierno para determinar algunos acuerdos, ¿cuál es la situación en estos momentos? Unos en contexto. Bueno, sí, luego del proceso de, sabe que en el 30 de junio del año 2021 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, donde el presidente Luis Abinader estuvo presente como testigo de dicho acuerdo. Y entonces el sindicato ha venido dando seguimiento a los niveles de cumplimiento de este, que ha estado en una parte mínima, muy mínima en términos del cumplimiento por parte del Ministerio de Educación. Y pues entonces el sindicato inició todo un proceso de lucha luego de haber procurado diálogos importantes también con el actual ministro y no habíamos recibido respuesta. Comenzó el proceso de lucha ahora centrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la mejoría de las pensiones de nuestros jubilados y pensionados que devengan pensiones de 7 mil, tenemos casos de 12 mil, 15 mil, menos de 30 mil pesos y menos de 35 mil pesos. Ver cómo impactamos esas pensiones. Así como también hay 10 puntos que el sindicato ha planteado en la agenda, tanto al ministro como al presidente, que tienen que ver con la parte pedagógica, que es fundamental, aparte de la calidad de la educación en sentido general, porque se habla de calidad de la educación, pero no se puede continuar con un discurso sencillamente general. Calidad de la educación, no hay que aterrizar. ¿En qué implica la calidad de la educación? ¿Qué vamos a hacer con el 70% de los centros educativos con la infraestructura escolar? ¿Cómo terminó este año escolar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a iniciar el año escolar sin registro otra vez, sin que llegue a tiempo, sin que lleguen a tiempo los libros de textos? Un año escolar que está pautado para comenzar para los estudiantes, el 2023, 2024, el 28 de agosto, pero que los docentes entramos desde el 1 de agosto para los procesos de montaje y de formación y de talleres. ¿Pero qué ocurre? Entonces, estamos procurando desde la ADP que realmente llevamos todos esos puntos, que incluye lo que tiene que ver también con la parte de la tanda extendida, lo que tiene que ver también con la parte de los talleristas, lo que tiene que ver con mejorar, en fin, todo el panorama que ya conocemos. Se produjo un primer encuentro con el presidente, recordemos que en el año 2022 ADP asistió a dos encuentros con el presidente Abinader también, y luego de ahí entonces fue que no se produjo de parte del Ministerio de Educación Soluciones, vino el proceso de lucha otra vez y nueva vez estamos sentados con el presidente. ¿En qué momento estamos? Bueno, estamos, hemos avanzado en lo que tiene que ver con el tema de los jubilados y pensionados, en términos de mejorar sus pensiones. Se ha avanzado en la parte de lo que se le ha pasado revista, cómo va el montaje de la evaluación al desempeño, que debe ser realizada en este año, la desempeño docente. También se ha pasado revista a la marcha de los preparativos del Ministerio de Educación que se supone que deben avanzarse urgentemente para comenzar un año escolar con por lo menos parte de las principales problemáticas que hemos mencionado resueltas con las que ha terminado el presente año escolar. Todavía hay una tercera jornada el próximo martes, por lo tanto se acordó entre las partes no dar detalles hasta que no se firme realmente un acuerdo que nosotros aspiramos a que pueda realmente firmarse, porque hay aspectos todavía que están en procesos de discusión y que esperemos que el próximo martes realmente pueda ya haber más respuestas concretas de parte tanto del Presidente como del Ministro respecto a los puntos que están en discusión. Sisto, hemos visto una serie de publicaciones que ha hecho el Ministro de Educación, que vemos que va tendente más a la politiquería que básicamente a la educación. Y hemos podido leer entre líneas que su mensaje va dirigido específicamente a la calidad del docente de la República Dominicana. Es decir, él entre líneas ha querido decir que la baja en la educación, la baja calidad de la educación es precisamente por un mal trabajo de los maestros, incluso ha hecho referencia a la falta de liderazgo de los directores de escuelas. Mira, el Ministro de Educación, que se supone es un experto en materia educativa, por la experiencia y el tiempo que tiene, se supone no, es un experto realmente. ¿Qué pasa? El Ministro, esa es una visión que un experto como él no la dijera, si no quisiera realmente manipular y mediatizar el tema. Porque hay 13 factores que la Ley de Educación 66-97 señalan para que inciden en la calidad de la educación. De esos 13 factores, solo tres, en solo tres de ellos incide el docente. En solo tres de ellos incide el docente. Entonces, es una visión reduccionista, unilateral del fenómeno, porque la escuela no está en la luna, la escuela está en un contexto social, en un contexto socioeconómico, en un contexto cultural. ¿Y qué es lo que plantea el propio currículum? No es una visión de construcción social, no es una visión del constructivismo social y educativo. Y sin embargo, en la práctica el ministerio no cumple con ello. Lo que ha fracasado aquí es la gestión educativa de cada uno de los ministros. Y este ministro de Educación, en su gestión, también hasta el momento, claro está, que ha fracasado. Un problema de superar la improvisación en la gestión es de superar lo de preferir la inversión en el negocio privado, de preferir invertir los recursos en vez de ir al contexto escolar, que han estado realmente siendo invertidos en procesos que prácticamente no tienen que ver con educación. Incluso han sido publicados desde el propio Observatorio Educativo de la ADP, que se han publicado ya dos estudios y se han publicado ya contratos, contratos para ONGs nacionales, para ONGs internacionales, de proyectos hasta para la compra de un edificio. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que el fenómeno educativo es un fenómeno que hay que verlo de manera integral. El docente es parte de la solución. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Quién enseña? Todo el contexto tiene que ser analizado de esa manera. No es cierto que el docente sea el responsable de la crisis educativa en el país. ¿Quiénes forman a los docentes en el país? ¿Cuál es la política permanente de formación que tiene el Ministerio de Educación? ¿Cuál es? Solamente ahora que va a comenzar el año escolar, vienen con unos talleres en agosto, y cuando termina el año escolar, cuando va a comenzar el otro año escolar, va otra vez los nuevos talleres, ¿dónde está la política de formación conectada con la educación superior de este país? ¿Conectada con el INAFOCAN? ¿Conectada con el MESI? ¿Conectada con el IFODOSU? Pero dijo usted que el año pasado iniciaron sin registros. Claro, y este año escolar terminó sin registros. Y me dicen que las tablas están buscando a quién dársela. Sí, y no solo eso, fue peor. No solo que fue que inició sin registro, sino que al final, al final del año escolar, enviaron un registro que luego el propio Ministerio de Educación, a pesar de las advertencias que la ADP le hizo, entonces tuvo que dejarlo sin efecto, porque no tenía correlación con la realidad, con los contenidos, ni con los indicadores, ni con los ítems que... ¿Qué es para el público? ¿Qué es el registro? El registro es el instrumento en el cual el docente lleva el control de la asistencia, de las notas, de las calificaciones, de los indicadores de aprendizaje de los estudiantes. ¿Y dónde entonces lo llevaban? ¿En cuadernos? En cuadernos, en cuadernos, y en el registro viejo anterior, de años anteriores que los directores... Le ponían un color diferente de lapicero, debajo de lo que ya estaba escrito. Sí, la ADP orientó en un principio a no trabajar ese registro nuevo que llegó al final, trabajar el viejo, y muchos centros construyeron sus propios instrumentos con materiales artesanales, como un cuaderno o lo que sea. Oye, ¿están oyendo? Les doy por válido que el presidente se reúna y ustedes se reúnan, porque debe existir un encuentro verdaderamente propositivo. Claro, claro. Y ojalá con voluntad política. Pero entiendo que si hay un ministerio tan poderoso económicamente y un administrador como es el profesor Miyagi, dice... Ángel Hernández. Ángel Millagi. Ángel Hernández. Ángel Hernández. No creo que debamos de ir más allá que no sea, que el propio ministro pueda disponer de los arreglos para sus iguales, los maestros que ya dieron el todo por el todo y que están en sus casas jubilados. No hay manera de conseguir que el ministerio ejerza su ministerio, valga la redundancia, para entregar mayor satisfacción al sistema. Parecería que hay una seria dificultad y parecería como que no, porque si hacemos una revisión de lo que ocurrió, por ejemplo, con el anterior ministro, ¿verdad? Con el doctor Roberto Fulcar. Sí. Recuerdan ustedes que no hubo forma hasta que el presidente no intervino para superar un conflicto con él. Y ahora, como que tampoco hubo forma, no hubo forma de ponerse, de que el ministro de Educación tuviese una actitud de voluntad real, educativa y política. ¿Puede ser un proyecto político para aparecer en el escenario y ganar votos a la próxima contienda electoral? El que resuelve es Luis Sabinader. Bueno, pudiera ser una estrategia ya del presidente esa y de su gobierno, pero te voy a decir una cosa. Los procesos se miden por resultados, ¿verdad que sí? Claro. Es lo que estamos esperando. Entonces, es lo que la comunidad educativa, lo que la sociedad, lo que la ADP está esperando. Resultados. Y la ADP está comprometida a tal punto que le hemos dicho al señor presidente de la República nuestra plena voluntad de integrarnos a un proceso participativo, real, a un compromiso nacional por la educación. La ADP fue un actor principal en el Plan Nacional de Educación. ¿Y qué es lo que pasa en este país? Por lo que decía precisamente, por la pregunta de Gerjan y el comentario que tú decías ahorita. ¿Cómo es posible que en este país hayamos contado con el Plan Nacional de Educación 1992-1993, cuando lo construimos en un proceso de participación real, ciudadana, completa, de la comunidad educativa? Y luego, de ahí para acá, cada ministro viene con un librito. ¿Cómo educación va a mejorar cuando realmente lo que hay es improvisación? Cuando no hay un proceso de seguimiento institucional a la política educativa. O sea, viene un gobierno, nombra un ministro, y entonces el ministro viene de barata todo lo que hay detrás y entonces sin miramientos. Mira, por ejemplo, con los libros de textos. El ministro anuncia unos nuevos libros de textos, ¿verdad? Pero él no presentó un diagnóstico a este país de la evaluación que hizo de unos libros de textos que están ahí, en los que se invirtieron más de 3.800 millones de pesos. Entonces él tiene que decirle al país, ¿por qué no sirven esos libros? ¿Y qué ocurrió con esa inversión? Entonces, hay que superar, el Ministerio de Educación en este país tiene que superar el aspecto de la improvisación y lo que Francis decía. Señora, aquí hay el ministro de Educación que sus vallas eran de publicidad más grande que cualquier candidato presidencial. Aquí hay gente que el 4% entendió que el pueblo luchó por el 4% como para invertirlo en proyectos y aspiraciones personales de gobiernos y de ministros. Y el Consejo Económico de Educación. Así no puede ser. Sí, que hay que plantear de manera clara en los procesos de reforma que vienen lo que es el cambio de la composición del Consejo Nacional de Educación. Estoy de acuerdo contigo en eso. Porque no puede ser que la comunidad educativa esté representada en menor cantidad que el sector empresarial y privado en el Consejo Nacional de Educación, que al final es el que ha terminado imponiendo. Entonces, la voluntad de la ADP es la de que realmente este proceso pueda llevarnos ciertamente a soluciones efectivas. Pero cuando el ministro plantea, por ejemplo, bueno, lo de la lucha de la ADP, que lo ha planteado públicamente, lo de la qué pasa, qué ocurre. Si los problemas estuviesen resueltos, el sindicato y la comunidad educativa y los padres y los estudiantes, no hubiese necesidad de movilizarse. Sí, esto. Escúchame, vi aquí la escuela que está en Uganda. Paulina. Que fue la política valenciana que fue intervenida, pero vemos que ya está en la misma situación. Me enviaron una fotografía de que ya las grietas y las filtraciones están como estaban antes. Entonces, ¿qué hacer con eso? Mira, acompañé al Liceo Rafael Tomás Fernández Domínguez de aquí de la comunidad de Madeja a una cita con el señor ministro de Educación y estuve allá con ellos. Y quedó el ministro en 10 días de edificaciones escolares. Él conversó con el propio director de edificaciones escolares y quedaron de venir en 10 días a atender la situación del comedor y otras problemáticas de ese centro educativo. Y aún no han venido y ya los 10 días pasaron. La Paulina Valenzuela, como ahí estaba presente en ese encuentro con el ministro, el señor Hipólito Almonte, que es presidente de la ATMAE, le mencionó el tema de la Paulina Valenzuela nueva vez y fue tratado. Sin embargo, tampoco ha venido la respuesta. Entonces, si tenemos un mes de vacaciones, cuatro semanas de vacaciones docentes, y entonces ya los docentes estaríamos desde el primero de agosto en los centros educativos y los estudiantes en el 28 de agosto. ¿Cuándo es que vamos a ver que el ministerio tenga acciones concretas en el proceso de construcción y reparación de las escuelas? Yo, por lo menos, no lo he visto. Yo no he visto acciones, yo no sé ustedes, pero ahora, 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 yo que estoy recorriendo prácticamente el país, yo no he estado viendo acciones concretas de esas que uno ve, donde llegan los aparatos y los pintores, y donde uno vea, y no puede ser un paño con pasta tampoco, como regularmente hacen. Tiene que ser para que realmente se atiendan esas problemáticas. Nosotros vamos hacia un concurso docente focalizado, que ya ayer fue publicada la orden departamental, ya fueron definidos los protocolos y he focalizado el concurso porque la ADP estableció que debía ser focalizado. ¿Por qué? Porque terminamos el año escolar con un registro elegible del pasado concurso que aún no fueron nombrados y faltan docentes, muchos docentes en los centros educativos. ¿Por qué no fueron nombrados? Entonces, el concurso ahora es focalizado precisamente por eso, porque hay que concluir de nombrar quienes están en registro elegible y entonces solo es focalizado para las plazas, para las plazas que estén disponibles. Y por eso planteamos lo de focalizado. También le planteamos al Ministerio de Educación que la evaluación que planteó el ministro, que era un proceso totalmente irregular, hablar de evaluación para los monitores, que fuera un concurso, lo establece la Ley de Educación 66-97, que tiene que ver con un concurso especial que acaba de desarrollarse, que está llamado a regularizar y a resolver necesidades en la modalidad técnico-profesional, en la modalidad artes, para fortalecer ese proceso. O sea, que el sindicato ha venido haciendo aportes y haciendo propuestas. Mucha gente, perdón, si esto critica la ADP, pero entonces, ¿qué sería del sistema educativo dominicano sin ese contrapeso? O sea, cada vez, es muy desesperanzador para mí, cada vez que te escucho. Nosotros lo sabemos, pero escucharte a ti, citar de manera magistral las problemáticas que tenemos, y prácticamente sin miras a solucionarse, porque lo que tú no estás diciendo, no hay mucho de esperanza, tal vez con el acuerdo que venga, pero es que hay tanto problema que tú entiendes, uno entiende que no es, que debe de haber una revolución total del sistema educativo dominicano. Sí, tiene que haber una transformación completa, pero además lo siguiente, la educación está enclavada en la sociedad dominicana. Busquemos, tú mencionabas ahorita cuando leías la parte del WhatsApp y los mensajes que envían los amigos televidentes, ¿dónde está la...? O sea, tú buscas cada una de las temáticas fundamentales, de los fenómenos, de los temas fundamentales de la sociedad dominicana. Educación, salud, violencia, inseguridad ciudadana, corrupción, deporte, cultura, deporte, cultura. O sea, tú dices, ¿a dónde es que estamos? ¿a dónde es que estamos impactando? ¿a dónde es que hemos impactado en los últimos 30, 40 años en la sociedad dominicana? ¿vamos a seguir nosotros solo invirtiendo en publicidad desde los gobiernos y entonces sin aterrizar en solucionar esas problemáticas? Mira, el ropero, la ADP, la educación dominicana está mal, pero sin la ADP estuviera peor. Porque, mira, aquí no ha habido los últimos, la ADP tiene 53 años, se fue fundada en 1970, de ahí para acá, te puedo asegurar con toda propiedad que no ha habido un solo proceso en el CRADP, pero ha estado involucrado. Y además, prácticamente todo cuanto se ha conseguido, o la gran mayoría, ha sido resultado de demandas del sindicato. Y no únicamente relacionada a los temas propios de los docentes, que es que los ministros y quienes invierten en esa publicidad negativa hacia el docente quieren decir que la ADP solo le interese el dinero, no, o el aumento salarial, no. La ADP ha sido, junto a las AMAE, junto a los estudiantes, junto a las comunidades, que ha luchado por la construcción de las escuelas en este país. La ADP fue que conquistó el ropero escolar, como se le llamaba, al uniforme. La ADP fue que planteó la tan descendida, que hoy estamos planteando que tiene que ser llenada de contenido. que la ADP fue el que conquistó el concurso de oposición. Ningún partido político en este país, ningún gobierno quería el concurso para seguir nombrando, para seguir nombrando, para seguir nombrando por bandera. Por ejemplo, ¿por qué no hubo un concurso realmente transparente, un concurso como se hace para los docentes, para ese proceso que tú señalas? O sea, el concurso de oposición. de gente que son canchanchanes, esposas de algunos dirigentes, lo hicieron. Y aún teniendo el concurso, hay dificultades sobre esa parte que ustedes señalan. Entonces, ¿quién es que lleva realmente la politiquería de educación? Han sido los gobiernos, los pasados y el de ahora. Y eso que planteó el presidente Abinader, que ha planteado el ministro, y he escuchado otras figuras, decir, despolitizar la educación. No, la educación es un fenómeno social y político. Es despartidarizar, y es la politiquería que no debe estar presente. Porque las acciones del Estado en términos educativos son políticas. Las acciones del Ministerio de Educación son políticas. Y el fenómeno educativo es social y es político. No es despolitizar, es despartidarizar y sacar la politiquería del sistema educativo dominicano. Te comprometemos públicamente para cuando esos acuerdos sean firmados, que estén los resultados finales, ya sea que estés por aquí de manera personal o nos los haga llegar para saber en qué concluyeron. Muchísimas gracias a ti. Les voy a hacer llegar vía virtual los dos estudios que ha hecho la ADP. Es un estudio muy interesante. ¿Lo tienes digital? Sí, porque ustedes son muy preocupados por el tema de la educación. Situación de la educación dominicana. Ahora, lo publicó el Observatorio Educativo de la ADP. También publicó un estudio sobre un proyecto que dirige, educa, que dice que se preocupa por la educación y es un proyecto en el que el estudio que hizo la ADP demuestra que es un proyecto fracasado en términos de lo que es un plan pedagógico. Hoy también le vamos a hacer llegar un interesantísimo proyecto que ha iniciado la ADP, que lo inició con 14 escuelas, un plan piloto que se llama Innovando la Prática Pedagógica. Cómo nosotros estamos con docentes de lengua española y de matemáticas desarrollando un plan piloto que comenzó con 14 escuelas en el país y finalizó ese. Entonces, lo vamos a hacer en todo el país para demostrar que es posible mejorar la enseñanza del español y de la matemática en la escuela. Con los resultados se los voy a enviar. Excelente, por favor. Hablando con científicos, no es un paráctico. Y para mucha gente que... Necesitamos cambiar un poquito el chip y el criterio de que la ADP solo se enfoque en que le paguen mucho a los maestros porque eso es lo que dicen la gente. No trabajan y nada más piensan en sueldo. Eso dicen los detractores y gente de la cocina del gobierno. Destacar esta información, por favor, SIX, envíanola sin falta para trabajar en esto y presentársela a la gente. Agradecerte enormemente por todas las informaciones suministradas y enviarnos los resultados finales de los acuerdos logrados entre la Asociación Dominicana de Profesores y el gobierno con el Ministerio de Educación y sus representantes. Muchísimas gracias, SIXTO. Gracias.